La policía del Cesar desarticuló una banda delincuencial conocida como Los Finqueros, dedicado al hurto de fincas en zona rural del municipio de Aguachica, San Martín, San Alberto, La Gloria, Gamarra y Pelaya, y en los departamentos de Norte de Santander y Sur de Bolívar. La seccional de investigación criminal del Cesar, en coordinación con Inteligencia, lograron la captura de seis personas por orden judicial, quienes fueron judicializados por los delitos de hurto calificado y agravado en concurso con concierto para delinquir. Durante la operación se incautaron tres guadañas, cinco motosierras, una podadora de árbol, dos fumigadoras, cinco celulares y una motocicleta. Este grupo delincuencial de crimen organizado enfocaba su accionar delictivo en el delito de hurto en todas sus modalidades, especialmente los elementos de trabajo en fincas, a las cuales llegaban e intimidaban a sus víctimas con armas de fuego, amordazaban, amarraban y encerraban en una de las habitaciones, procediendo a hurtarse los elementos allí existentes, y asimismo tomaban fotos de las cédulas de ciudadanía como parte de la intimidación.